Por más que trates de disimular, yo te conozco y a ti te vas a algo que es... Nada. ¿Por qué lo dices? Es que ese llanto antes de salir de la casa y en la iglesia no fue solo por Jimena, ¿no es así? Jimena es la primera de mis hijos que acompaña hasta el altar. Reza porque sea la última. Pero, prométeme que no se trata de nada más. Ahora, Consuelo. Miguel Ángel y yo anoche. ¿Qué? Bueno, él y yo. ¿Servimos ya el champán, Isabela? Sí, sí, claro. Discúlpame. ¡Ah, sigue! Hola, Juan David. ¿Qué dices? Pero yo me sentí fuera del lugar todo el tiempo, pero eso no es lo que me interesa, Isabel. Miguel Ángel te llegó al apartamento. ¿Qué? Luego discutimos. ¿Por qué es que...? ¡Tienes paciencia! ¿Por qué no te saltas las partes teóricas? En la práctica. ¿Qué pasó en la práctica? ¿Qué pasó en la práctica? Hicimos el amor. ¡Ay! 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 Era un grillo. Solo era un grillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Que volví a ser deseada. Y desee. Y también recuerdo que comprendí que no hay nada que complemente mejor a dos corazones enamorados que los cuerpos de un hombre y una mujer amándose. Y también recuerdo que volví a sentir que tenía un cuerpo, pero no un cuerpo de 50 años, sino simplemente un cuerpo de mujer. Sí, es mucho. Hoy me desperté sintiéndome culpable, pero feliz, llena de remolcimientos y de dicha, inundada de amor y de dudas, con las palabras de amor de Miguel Ángel atravesadas en mi garganta y con el recuerdo de sus caricias, aún recorriéndome bien. Hoy adoro la vida y, sin embargo, creo que me estoy muriendo. Estás enamorada tan profundamente, tan perdidamente, que no sé qué voy a hacer para encontrarme. No sé qué voy a hacer para encontrarme.